Oye Elite, si Acacius, ¿por qué tanto problema con el vídeo de Godzilla en el infierno? Digamos que las opiniones respecto al poder de este Godzilla están muy divididas, lo que hará que este vídeo sea muy polémico y escuchemos distintas opiniones, ya que hay quienes lo dejan solamente en planetario, otros en universal, multiversal, multiversal, complejo bajo, o uterversal o incluso boundless, y pues bueno, el vídeo lo voy a hacer no tanto, dando alguna afirmación respecto al poder de ello, solo diré sus hazañas y afirmaciones, diré a qué escala cada una de estas, y ya que la gente crea lo que quiera creer, porque en serio, hablar sobre ella es básicamente meterse en un campo de guerra, más que nada por los fanboys. Bueno, te veo en el estudio de grabación. Bien, ya escucharon, chicos, hoy toca hacerle un análisis a profundidad, yo voy a decir que ella es ultraversal, pero eso ya queda al criterio de ustedes, solo voy a dar la información que tengo respecto al personaje, primero que nada, muchas gracias a este usuario por pasarme algunas de ellas, ahora si, vamos con el análisis. Este vídeo es una extensión de mi anterior vídeo analizando el poder de ello, pero en ese vídeo cometí el error de hacer copypaste de una página que vi, aunque de todos modos mi opinión no ha cambiado mucho, esta vez si voy a analizar al personaje por mi cuenta. Tampoco voy a ponerme a analizar la historia de él, porque si estás aquí mínimo ya deberías conocer su historia, me da algo de paja analizar cada hazaña a profundidad, así que solo daremos un repaso rápido a sus hazañas más destacables. Hazaña de nivel planetario a estelar, ella destruyó su planeta durante un choque de poderes, el cual ese su vez cubrió el mismo radio de nuestro sol. Hazaña nivel universal, es comparable a Godmountain, quien está confirmado que es el creador de nuestro mundo hazaña nivel multiversal bajo. Godmountain es el creador del multiverso de Godzilla en IDW. Posible hazaña nivel multiversal a multiversal alto. Se dice que es igual de poderoso que la verdadera forma de Godmountain, también me habían mandado una scan en la que mencionaban que él tenía una verdadera forma, pero lamentablemente no la tengo, en fin. Como dije no voy a hablar de las demás hazañas de ella, puesto que solo mencioné las más relevantes, dichas hazañas ya las mencioné en el vídeo anterior, y tampoco afectan en nada al scaling del personaje, como sea, ahora si vamos con lo que todo el mundo quiere ver, las hazañas de nivel loiter de Godzilla. Empezamos con esta scan, en donde se nos dice que el realismo modal es canon en el mundo de Godzilla IDW, pero primero que es el realismo modal. Bueno, durante mi investigación me encontré que existen dos tipos de realismo modal, el realismo modal y el realismo modal extendido. El realismo modal se refiere a una cantidad infinita de mundos posibles, según lo que encontré, el realismo modal trata de las infinitas posibilidades, aunque también son tratados como mundos posibles pero abstractos, su creador, David Lewis, hizo una crítica a su propia teoría, declarando que dentro del realismo modal también existen las entidades matemáticas, pero ya llegaremos a eso, que es un tema algo extenso. Estos mundos se les declara como tan reales como nuestro mundo y que son irreductibles, o sea, no pueden simplificarse de más, además tenemos que los mundos son indexicales, no voy a explicar qué significa eso, pero esto se refiere a que cada persona puede declarar que su mundo es real. También son retratados como mundos aislados unos de otros por el espacio-tiempo, o sea, cada mundo existe de forma independiente en la dimensión modal. Aquí también podemos ver lo que dije antes, cada mundo modal es simplemente uno entre una cantidad infinita de mundos modales. Por aquí también vemos lo que mencioné hace un rato, dentro de la filosofía los mundos modales son posibilidades reales pero a su vez son abstractas, es decir, platonismo, aunque también pueden ser usados de forma metafórica, o también como dispositivos matemáticos, perdón si digo mucho lo que dice en la página, es que es demasiada información y en mi cabeza se termina mezclando una con otra, en fin, volviendo al tema. Luego el realismo modal es comparado por su propio creador con las entidades matemáticas, diciendo que son igual de útiles que estas mismas, como por ejemplo los conjuntos. Y por último, aquí Lewis afirma que las posibilidades son eso, mundos esencialmente posibles dentro de la lógica misma, o para ser más claros, una dimensión donde todo lo lógicamente posible existe. Ahora bien, una vez aclarado lo que viene siendo el realismo modal, vamos ahora con su versión extendida. El realismo modal extendido sugiere que no solo existe una cantidad infinita de mundos posibles, sino también imposibles, bueno, es solo una hipérbole, por mundos imposibles se refiere a que son mundos que no pueden existir según la lógica de nuestro mundo, o sea, son mundos que no deberían existir, pero lo hacen, de ahí que sean llamados mundos imposibles. Aquí también se nos termina de explicar mejor de que trata el realismo modal, como cosas que debieron ser pero nunca fueron, en otros mundos son completamente reales, vamos, las infinitas posibilidades de siempre. También según lo que leí, se nos menciona que hay un punto específico del espacio y el tiempo que nosotros necesariamente debemos ocupar, o sea, nuestros movimientos en el ahora son movimientos que deberían ocurrir por ejemplo, o bueno, eso es lo que alcance a entender, pero en los demás mundos, nosotros y todo lo que vemos ocupa un lugar diferente en el espacio-tiempo cuatridimensional. Finalmente tenemos que en el realismo modal extendido todas las posibilidades se encuentran en nuestro universo, puesto que, nuestro universo se extiende a través de las dimensiones, por lo que es un universo lleno de mundos posibles como de mundos imposibles. Perdón por saturarlos tanto de información, es que quería dejar en claro todo lo posible sobre el realismo modal, para así dar una conclusión, dado a que el realismo modal, al contener todo lo posible, también debería contener modelos matemáticos abstractos que a su vez deberían ser lógicos. Ahora, los mundos ilógicos no pueden posicionarse al mismo nivel de los mundos lógicos precisamente por eso, son mundos imposibles, así que no pueden prestar la misma escala que tendrían por ejemplo los mundos posibles con modelos matemáticos abstractos, e investigando bajo esta lógica, y viendo algunas discusiones respecto al tema, el realismo modal debería posicionarse en un nivel universal por lo menos, aunque ahí no terminamos, ya que aún hay otra cosa, y eso es lo de Godmontan. Godmontan es referido a él como un concepto neoplatónico, pero antes que es el platonismo. En resumidas cuentas los conceptos platónicos trascienden todos los aspectos físicos y visibles de nuestro mundo, ya que los conceptos en sí son una copia imperfecta de los conceptos platónicos, los cuales gobiernan nuestro mundo, el neoplatonismo retrata al universo como un ser en sí mismo, cuyas partes no están divididas y se juntan en un solo ser. El platonismo por lo que he revisado está calculado como un concepto de nivel outerversal, y el neoplatonismo trascendiendo el platonismo debería ser también outerversal o probablemente outerversal más. Está confirmado que Godzilla A es igual de poderoso que la verdadera forma de Godmontan, por lo que bajo esta lógica debería escalar por lo menos a un nivel outerversal alto. Y pues ya, eso sería todo al respecto, ahora quisiera desmentir unos debunks uanqueos que le hacen a este caju. El primer debunk es la gente que dice que todo en el cómic fue un sueño, y su único argumento es la escena final, no voy a molestarme en explicar por qué es tan mal, porque el propio cómic desmiente este argumento. Uno que si me pareció reverenda cagada es de un sujeto el cual con su complejo de superioridad me dijo que nada del cómic es válido, solo por estar hecho por distintos autores, y ahí me pregunto que carajo tiene que ver eso. Da igual que este escrito por gente distinta, sigue siendo parte de la propia continuidad, los números del cómic al fin y al cabo no están conectados de forma directa el uno del otro, o por lo menos no de una manera tan visible, después de todo, el cómic busca retratar la tenacidad de Godzilla, y su ímpetu por escapar del infierno. El único uanqueo que voy a desmentir es el de Godmontan, ya que siempre se suele referir a él como el dios abrahámico, cuando no es así, es solo un ser con la identidad de dicho dios, su escala está totalmente desligada a la escala del dios bíblico. Y pues bueno, no daré mi opinión ni voy a afirmar nada respecto a la escala que acabo de hacer, ya queda en ustedes decidir si eres planetario, universal, multiversal u universal, claro está que si veo que eres un fanboy entonces tu opinión no cuenta, en fin, este vídeo fue bastante rápido, aún si espero que les haya gustado, si fue así denle like, suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos y sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo, adiós hijos de Arceus. ¡Gracias!